Bueno, pues estamos en el salón de plenos de la comarca del Bajo Aragón, donde hace unos minutos se ha presentado un proyecto, un evento deportivo solidario con el lema Comarca Solidaria Kilómetros por Alimentos. Nos acompaña el consejero delegado del área de deportes, Eduardo Ríos. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito de qué va este proyecto y por qué lo habéis puesto en marcha para esta época. Pues bueno, es un proyecto que ha surgido de colaboración de varias secciones de la comarca del Bajo Aragón, de la comarca del Departamento de Deportes, de Juventud y de Servicios Sociales. Y hemos tenido varios objetivos. El primero es realizar deporte, fomentar el deporte sano al aire libre. Sabes que estamos en una temporada que estamos sufriendo la pandemia, entonces vamos a realizar como una especie de cross al aire libre. Vamos a hacerlo destinado a los jóvenes, de ahí del Departamento de Juventud. Y luego lo más importante que vamos a hacer es realizar una acción solidaria. Vamos a cambiar los kilómetros realizados, todos los kilómetros que realicen los participantes los vamos a cambiar por alimentos. Ha surgido esta iniciativa, como ya se ha visto, a esta época de pandemia también. No solamente ha tenido la crisis sanitaria, sino también la crisis económica. Ha habido muchas familias que están pasando por una mala racha. Y bueno, desde una institución como la comarca hemos querido colaborar. También hay que decir que una institución privada, como es el Alcampo de Alcañiz, ha querido colaborar también en este proyecto. Y va a colaborar junto con nosotros a realizar unos lotes de alimentos que vamos a destinar a diferentes organizaciones solidarias. Bueno, en este caso creo que habéis calentado cinco citas. Sí, en principio vamos a hacer cinco citas que creo que se nos van a quedar cortas. Porque pretendemos hacer un objetivo de 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros que se van a cambiar por 4.000 kilos de comida que van a ir destinados a diferentes familias necesitadas. Vamos a empezar en el Mas de las Matas, Valdalgorfa, Castel Serás, Calanda y Alcorisa. Si no cumplimos el reto de llegar a esos 4.000 kilómetros, pues tenemos varias poblaciones de reserva, por decirlo de alguna manera. Y vamos a ir completándolo a medida que pase el verano hasta llegar al objetivo de los 4.000 kilómetros. Que el objetivo es que ese dinero, no, esos alimentos, lleguen a todas las familias más necesitadas. ¿Serán presenciales estas actividades? Sí, 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 van a ser presenciales. Se van a realizar unos circuitos en cada una de las poblaciones de un kilómetro. Se van a cumplir todas las medidas sanitarias pertinentes. Y bueno, a partir de ahí, toda la persona que venga a correr, pues va a ver cómo sus kilómetros se convierten en alimentos y que van a ir a parar a una buena causa. Me imagino que estará abierto para todo tipo de edades, ¿no? Bueno, has comentado a juventud, concretamente. Le hemos destinado preferentemente para gente joven, gente destinada desde los 12 a los 35 años. Pero sí que es cierto que para menores se les va a permitir también, acompañados de un adulto, que puedan correr. Se va a hacer una cantidad mínima de 3 kilómetros para la gente joven y de máxima de 10 kilómetros que puedan recorrer. Y para la gente que quiera participar, pues con un kilómetro los niños, pues ya pueden ver que un kilómetro que corran, pues se va a ver reflejado en un kilómetro de alimentos que va a ir a parar a la gente necesitada. Bueno, pues la primera cita creo que es el próximo 21 de marzo. Exacto, empezaremos por el Mar de las Matas y a partir de ahí iremos celebrando en las diferentes poblaciones. Y como digo, a expensas de llegar a esos 4.000 kilómetros y tener que ir a cualquier otra población.